Recesión Armador 162. Van a seguir imprimiendo, pidiendo deuda y bonos del Estado. La pobreza mundial del 80 subirá al 90, 95, 96. No tienen remordimiento. Los jueces no son independientes. No les han dicho, oye, con un 15% para impuesto de las personas físicas y la seguridad social suficiente. No es necesario el IVA, ni es necesario el impuesto de sociedades. Vale, pongamos un 10. 15, 10, 25. Para los que somos empresarios, vale, es aceptable. Pero todo el mundo igual, si no se discrimina. Mientras tanto, querido Armador, tenemos un gran problema ahora de petroleros, tenemos un gran problema de todo tipo de barcos. Porque el gran problema, que yo insisto, es que los cruceros, los buques de 24.000 containers, gaseros y el NG, no tienen personal. Porque antes no había tal número de buques y barcos tan grandes. Eso quiere decir que el talento va a ser cada vez más corto. Los gobiernos lo que no van a hacer es bajar los impuestos para que el talento se quede en América, en España, en Latinoamérica. O sea, no, eso no, no se les ha ocurrido quitarse del medio y tampoco se les ha ocurrido muchas otras ideas que propongo en estos 1.600 vídeos. De mientras, lo que queda es que hagamos un estudio de tu flota, que ya lo hemos hecho. Se lo hemos mandado a tu directora, a tu director de recursos humanos, supongo que te lo estará pasando al siguiente nivel. Porque la ventaja que tenemos es la gran base de datos de 100.000 marinos y unas 60 plazas que podemos cerrar diarias nuevas. Para que nos hagamos una idea, eso sería aproximadamente unas 18.000 al año. Os voy a hacer aquí exactamente, que serían 60 por 365, no, 29.900 plazas que sería el 10%. Podríamos cubrir hasta 200.000 tribulantes flotas ya, el grupo candina. Ahora, estamos preparados para ayudarte, darte el personal y luego en un software muy sencillo que cada usuario tiene 40 dólares. Eso es lo que va a pasar al usuario para ver la flota. Incluso, querido armador, también puedes verlo. Y esto es lo que va a pasar mundialmente, que todo el valor del software se va a ir cayendo, 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 cayendo. Porque, obviamente, cada vez vamos innovando, innovando, innovando. Hay unos muy caros. Yo siempre pongo el ejemplo de tener un Ferrari, un Mercedes de 600 caballos, una bicicleta y una manzana. Me gusta lo ecológico, me gusta que es saludable y me gusta porque realmente es muy práctico y útil. Y en Candina tenemos estas soluciones. Los subalternos, ya latinos y españoles, son cosa casi casi del pasado. Los asiáticos están ganando terreno, como en el Mundial lo está ganando Marruecos, porque allí está la población joven. Entonces, en España lo que tenemos que hacer es ver cómo sustituir y tenemos tus modelos despacito, piano, piano, para ir cambiando y darle valor a la población a tu flota, reteniendo el talento, que es el gran problema que tenemos en España y en América Latina ahora mismo. Esa tsunami viene ya porque los países emergentes vienen muy fuerte. Se vio ayer en el Mundial. Suerte, Marruecos. Gracias a Dios. Gracias.